Bueno, mi charla se llama ¿Por qué las niñas deben de aprender a programar? El título de esta charla la puse así porque hace unos meses tuve como el privilegio de dar clases de programación de videojuegos para niños y para niñas evidentemente. Pero me tocó lidiar con las clásicas mamás del ¿Por qué mi niña debo de inscribirla a tu curso si ella ni siquiera juega videojuegos? Y yo, no señora, relájese. La verdad es que no es necesario que suba videojuegos para que tenga que aprender a cómo realizarlos. Para ello evidentemente pues yo tenía que documentarme y darle buenos argumentos para convencerla, pues que aparte de mi labor de dar a la clase, pues también tenía que hacer mi labor de vender el curso. A mí no me pagaban comisión, pero pues era para mí importante que hubiera más niñas dentro del curso, debido a que pues tengo aproximadamente como tres años siendo pues como activista en la parte de la inclusión de mujeres en tecnología. Y bueno, es de ahí donde surge el nombre de mi charla. Y bueno, como ustedes podrán observar o no sé si en todas las redes sociales de ustedes pase, pero por ejemplo yo en mi timeline siempre he visto que está saturado de publicaciones, cursos, etcétera, relacionados a que las niñas deben de aprender a programar. Y evidentemente pues nadie nos da como la razón por la cual deben de hacerlo, ¿no? Estamos saturadas, de hecho se ha puesto como de moda, puedes ya soñar como hasta cliché o que es tendencia, pero pues realmente hay un detrás del por qué es necesario que estas niñas aprendan a programar. Y bueno, pues entonces para eso es el término de codificación para niños, en sí es para niños, van incluidos ambos géneros. Y pues se trata evidentemente la codificación para niños pues de acercarles las herramientas para que aprendan a conocer la codificación. No tal cual como ya que desde pequeños empiecen a tirar líneas de código, sino acercarles herramientas como plataformas en línea, meterlos a cursos de verano, acampamentos, etcétera, para que se vayan acercando a esa parte de TI. Hay desde videojuegos, también donde puedes tú crearlos, que era la plataforma que les comentaba, donde ya pueden generarlos y pueden aprender fundamentos de programación sin necesariamente escribir código. Entonces, desde ahí los niños pues ya van teniendo como herramientas y van teniendo contexto de lo que se trata de crear tecnología. Y bueno, evidentemente pues hay términos muy bochornosos que creo que será para los niños aprender pues términos como desde HTML, PHP, pues ellos van a decir qué es eso, no. Realmente es como innecesario saturarlo de esta información, ya llegará su debido momento en que ellos, cuando tengan que entrar a la preparatoria, universidad, no sé, pues ya puedan elegir el lenguaje de programación en el que se puedan enfocar. Mientras tanto, pues es importante como que acercarles nada más las herramientas básicas para que tengan el contexto de lo que trata e involucra realizar el desarrollo de software o tecnología en general. Y bueno, de los puntos importantes por cual las niñas principalmente en este caso, pero pues igual va para niños, porque deben de aprender a programar, no solamente se trata por la realización de software, también estamos tomando en cuenta la parte de las soft skills, que son las habilidades para los trabajos del futuro. Estudios del Foro Económico Mundial, acaba de arrojar un estudio hace unos meses, donde mencionan las habilidades que deben de tener las generaciones futuras para los trabajos que todavía no existen, pero que ya se están previendo. Y bueno, estas soft skills van relacionadas con la parte de creatividad, la creatividad es un elemento que te van a solicitar cuando vayas a pedir algún trabajo. Por ejemplo, hemos visto que no se han fijado en la parte de las siglas de las STEAM, que son ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, ya le han agregado la A, que es que involucra el arte. ¿Por qué? Porque la creatividad también es parte importante de las STEAM. Además, ahorita con tanta evolución de la inteligencia artificial, del mito de que los robots van a quitarnos nuestros trabajos y van a sustituirnos, pues realmente no. Lo que va a hacer la inteligencia artificial realmente pues es quitarnos chamba para que tú creativo, tú ser humano que tiene cerebro y puedes pensar, pues ahí empiezas a arrojar toda tu creatividad. Entonces, esta es una de las herramientas de las cuales te da el saber, enseñarte a programar. Otra herramienta es la comunicación y la resolución de problemas. Infortunadamente, la mayoría de los que estamos en carreras de TI, piensan que el hecho de saber programar, ya con eso ya la libraste y donde quiera que te pares la vas a romper. Y evidentemente, pues no es cierto, porque también debes de tener habilidades de liderazgo, de solucionar problemas, para que si trabajas en equipo, que eso va a ser toda tu vida, pues tengas también esas habilidades ya desarrolladas. Además, otro punto importante es el margen de empleos que se vienen para 2030. No sé si han checado investigaciones, investigaciones relacionadas con las TI, la mayoría de los trabajos van inclinados hacia la parte de blockchain, robótica, inteligencia artificial, internet de las cosas, etcétera. La mayoría pues inclinadas a tecnología, por lo cual si desde pequeños ya van aprendiendo esas herramientas, para el 2030, que ellas ya tengan unos 25, 20 y tantos años, pues ya van a estar preparados con todas las skills para poder emplearse en alguno de esos trabajos que se prevén para estas temporadas. Y bueno, pues entonces si alguien les llega a preguntar por qué es importante que los niños aprendan a programar, pues es por esta razón. Y bueno, de mi parte es todo, mi nombre es Nancy Salazar, pueden seguirme en mis redes sociales. Gracias.